Música Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido participativa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí, surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad es parte de nuestro ADN. Tanto así, que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy, somos una de las únicas cuatro universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio. Y cuenta hoy con seis años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán, brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar, para formar profesionales íntegros, que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education, y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá, y de ser un aporte a la sociedad, llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario, que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número uno para deportistas en el país, y la primera en contar con un Instituto del Deporte y Bienestar. Con el objetivo de proyectar nuestra misión y sello de universidad inclusiva y diversa, durante 2022, UNAP se suma a la lista de prestigiosas universidades en Chile y el mundo que tiene su propio Fondo de Reserva Patrimonial, el cual invertirá sus retornos en becas para estudiantes y proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de su comunidad. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor. Y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. En este caso, en la sesión de hoy, pues abordamos algo que personalmente me preocupa mucho. Creo que es suficientemente importante para que la escuela asuma este reto y esta responsabilidad no porque sea ni culpa, porque no buscamos culpables, pero es una responsabilidad como sociedad, como planeta. Y es que además, además de ese compromiso social, ético, ecológico, es también contenido curricular, que no lo debemos olvidar. Y por lo tanto, naturalizar la escuela es la mejor arquitectura para generar un espacio de salud, de bienestar, de aprendizaje, de juego, pero no solamente en las etapas infantil, como puede indicarnos este macetero que es realizado en una bota pequeñita de un niño pequeño, sino de 0 a 99 años. Esto significa que en la universidad, en nuestras casas, en las ciudades tendríamos que dar pasos más allá de ciertos discursos políticos o empresarios que se resisten a entender que forma parte de nuestra vida del día a día, de salud. No creo que haya que explicar mucho científicamente porque bastaría utilizar o servirnos del sentido común. Evidentemente, la escuela gana muy mucho cuando lleva a cabo proyectos de naturalización en todas sus dimensiones. No solamente añadiendo plantas en las aulas, como veremos, sino naturalizar es también preguntarse qué contaminación acústica tenemos en la escuela, contaminación lumínica, olfativa, etc. Y además, como decía antes, estamos hablando de aprendizaje. Porque como adultos, si nos dijésemos ahora dónde te gustaría estar o dónde te gustaría tomarte una cerveza o unas aceitunas o un mate, pues evidentemente cualquiera, independientemente ni de derechas, de izquierdas, de arriba y abajo, todos sin excepción, cuando quieren vivir en un lugar de bienestar, eligen un chalé, una casa que tenga jardín, parque y piscina, con tierra y agua. Y dónde quisieras matricular a tu hija, ¿no? ¿En qué escuela? Pues es que la vista te lo está diciendo. Porque esto genera un equilibrio, un bienestar, una salud. Y hemos comprobado ya, se sabe, que los niños y niñas se comportan muchísimo mejor. Y lo más curioso es que invertir en la naturalización de la escuela es lo más barato. En la arquitectura más económica. Más allá de paredes de cristal o de ciertos diseños complejos y tecnológicos, pues la naturaleza es esa tecnología biológica que nos lo facilita y que lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Veremos, en lo que nos dé tiempo, pues algunas de las iniciativas. Y tiene que ver con algo que a lo mejor muchas veces lo olvidamos. Es que somos naturaleza. Somos tierra. Somos agua. Tenemos la misma proporción de agua que el planeta. Somos humanidad. Y esta humanidad viene, afortunadamente, etimológicamente, de la palabra humus. Y no es algo que esté fuera. Por lo tanto, generar en la escuela un ecosistema de equilibrio donde al mismo tiempo estén los diseños de forma inteligente para que a la hora de sembrar, de plantar un árbol esté plantado estratégicamente en una esquina del patio donde, digamos, es el árbol de la ciencia o es el árbol de la poesía. Son ciertas estrategias para lograr que este medio ambiente sea un medio pedagógico, integrador que contribuya a que nuestro trabajo como docentes sea más llevadero. Siempre me gusta decir por qué tenemos que trabajar en lugares tan descuidados, más cerca de una cárcel que de una escuela. Y todos yo creo que somos conscientes de esta necesidad biológica que llevamos en el ADN de esta necesidad espiritual trascendente, biológica, de conectar y respirar en entornos saludables. Y cuarta idea es este ecosistema, ¿no? Un ecosistema se caracteriza porque lo grande y lo pequeñito es tan imprescindible. Por lo tanto, añadir pequeños detalles. A lo mejor muchas veces como docente no tenemos capacidad de grandes decisiones porque compete más al resto del claustro o al equipo directivo, pero podemos introducir plantas en el aula. Así, sin más. Y no hay que pedir permiso para generar ese bienestar, ¿no? Y sabemos que optar por materiales naturales dan mayor bienestar, son mucho más saludables, evidentemente, que los artificiales. especialmente el plástico, que nos está matando de una forma increíble porque, bueno, nos hemos acostumbrado y tenemos todo un entorno de productos, incluso junto con los alimentos, empaquetados en plástico. Algunos libros que me gustaría recomendaros, este, que se lee fácilmente, es verdaderamente una obra de arte, escrito por estos dos italianos, inteligencia en el mundo vegetal. Los árboles no tienen estómago y se alimentan, además se alimentan por la copa, por el tronco y por las raíces, no tienen pulmones y respiran, y respiran en todo, ¿sí? En las copas, en la, en el, por el tronco y en las raíces. No tienen cerebro y son súper inteligentes. Manipulan a los seres vivos, ¿sí? A los insectos de un modo especial para que trabajan a su servicio y por supuesto se comunican. Hay toda una red neuronal en el bosque de tal forma que todo lo que acontece en el bosque se integra y se convierte en alimentos. Por decir, algunos pequeños detalles que científicamente se argumentan en el libro. Este otro es también fácil de leer, es una belleza y es precisamente como el bosque, como la naturaleza, los jardines, las plantas, generan ese bienestar y nos pueden contribuir a este aprendizaje, ¿no? Cuando en las aulas de secundario o primaria a los niños les pregunto y les dibujo en las pizarras marcas de coches, de autos, es curioso como todos levantan la mano energéticamente para decir, profe, profe, que yo sé cómo se llama esa marca de coche, de carro, ¿no? Cuando les pongo marcas de ropa levantan la mano también con muchísimo entusiasmo, no digamos ya si son de zapatillas. Y por supuesto les felicito, oyes, felicidades. ¿Y cómo se llama el árbol que tenéis en el patio? Árbol. ¿Y diferenciáis un gorrión macho y hembra? ¿Diferenciáis el canto de un mirlo, de una lavandera de cola blanca? ¿Habéis visto alguna vez la flor de la cebolla que es una preciosidad? y me dicen ¿cómo? ¿La cebolla tiene flor? ¿Y de dónde vienen los garbanzos? Ni idea. Y el problema es que no solamente les pasa a los adolescentes, también a muchos adultos. Por lo tanto, hablamos de aprendizaje. Y entre libros, este muy, muy recomendable, porque aún siendo escrito por un periodista, pone muchísima documentación científica de cómo las nuevas generaciones están distanciadas de la naturaleza. Y esto está repercutiendo también en su capacidad cognitiva, en su capacidad de juego, de relaciones sociales. Les está costando muchísimo a las nuevas generaciones el encontrarse con los otros, el respetarse, el ser sensible y son elementos que nos ayudan. Esto sí, yo creo que sí lo comenté en la primera charla, de la necesidad de ir reemplazando el concreto por superficies, todo lo que no sea pista deportiva, reemplazarlo por texturas diferentes de tierra. Miren, cuando un pájaro, un ave en cautividad sin tener posibilidad de ver construir un nido del resto de pájaros, cuando se le suelta es capaz de construir un nido. Y la pregunta es, ¿cómo sabe construir un nido si nunca ha visto construir un nido? ¿Dónde lo ha aprendido? Y podemos decir en el ADN. Pues bien, la infancia viene con un ADN muy inteligente, de una sabiduría de miles de años que tenemos dentro de nuestro ser. Cuando hay un montón de tierra que hacen los niños y niñas, como un imán, necesitan tierra, lo saben, van directamente a la tierra. Al igual que el pájaro es capaz de construir el nido. ¿Qué es lo primero que hace una niña o un niño cuando llega a casa? Descalzarse. La sabiduría del ADN. Por eso muchísimas escuelas están llevando a cabo proyectos de trabajar, aprender en las aulas descalzos. Bien, esta mujer oncóloga descubrió de casualidad en sus pacientes de cáncer que esta bacteria mycobacterium bacae resulta que cuando tienes cáncer tu sistema inmunológico está por los suelos. Tu sistema anímico también por los suelos. bastaría nombrarte la palabra cáncer. Pues, ¿qué hace esta bacteria? Que mejora el sistema inmunológico, lo fortalece, mejora tu estado anímico, descubrió que los enfermos estaban mejor de ánimo y algo muy importante para las escuelas, que mejora el nivel cognitivo, la capacidad de memorización. De hecho, cuando se tiene cáncer la memoria a corto plazo pues es que se te olvidan las cosas que y que he cenado hoy o que he cenado ayer y se te olvidan. Lo mismo que sucede en el embarazo, ¿no? Pues bien, ¿y dónde está esta bacteria? en la tierra. Luego, introducir tierra, diferentes, hay escuelas que introducen los areneros tanto y la tierra tanto en el aula como en el patio, pero naturalizar. Y este es nuestro sistema inmunológico en donde tenemos 39, más o menos, aproximadamente, 39 billones con B de bacterias. Y esto es clave para un estado de salud corporal. Y estamos yendo, sobre todo por tendencias de Estados Unidos y de algunas zonas de Europa, a la hiperlimpieza. Nos ha pasado también con la pandemia que era necesaria esa extremada limpieza, pero tiene sus contrapartidas porque necesitamos mancharnos. El contacto con la naturaleza nos permite este ciclo entre la limpieza y el contacto con las bacterias. Esta es la lengua que está llena de bacterias. No sé si lo saben, pero nos besamos en la boca con nuestras parejas precisamente para intercambiarnos las bacterias. No es muy romántico, pero el cuerpo busca sus estrategias. Por eso es importante elegir bien la pareja. Bien, ¿qué tiene que ver con la infancia? Pues que cuando tenemos familias que se posicionan en la extrema limpieza que se realiza con productos químicos, estamos logrando que muchísimos niños y niñas estén con problemas de alergia, con problemas digestivos, porque su sistema inmunológico es frágil, débil. Por lo tanto, cuando estemos hablando en las tutorías con las familias y naturalicemos el espacio, es muy importante el argumentario. Tenemos que ayudarles a entender que esto es fundamental en primaria, por ejemplo, no solamente en infantil. Vamos a tener familias que entren en pánico. Pues bien, esto lo necesita la infancia y se lo estamos arrebatando porque ya hay niños y niñas que juegan tecnológicamente pero no tienen estos tipos de encuentros con los charcos, con el barro. De hecho, ya precisamente porque se sabe que esto nos beneficia, hay hospitales de cáncer cuya arquitectura es un verdadero invernadero. La pregunta es si por qué no una escuela donde podamos tener invernaderos, jardines. En las escuelas del siglo XX tenían jardines, fuentes, huertos, animales y por toda una tendencia normativa y de miedos y porque una madre o un padre se quejaba de la arena en los zapatos, hemos quitado al menos en España hubo una época donde se empezaron a quitar todos los areneros. Claro, que alguien te diga que esto es un hospital pero es que esto te sana psicológicamente, emocionalmente y físicamente. ¿Sí? De hecho, mirar a través de una ventana ¿Sí? Ayudar a la recuperación. Se hizo un experimento en el que dividiendo a todo un grupo de pacientes que habían recibido la misma cirugía, a la mitad les pusieron en habitaciones que darán a un muro y a la otra mitad les pusieron en habitaciones que darán a un bosque. El grupo de la cirugía que estaban en habitaciones que darán a un bosque necesitaron menos analgésicos, se recuperaron antes y necesitaron menos medicación. De ahí que ya hay hospitales y quirófanos que proporcionan la visualización de la naturaleza aún siendo una foto porque mejora la recuperación. Bien, pues esto bien lo podríamos hacer en una escuela. ¿Y por qué creen que nos ponen fotos en las pantallas de las computadoras, de los ordenadores, en los escritorios? Porque mejora nuestra capacidad de concentración y de bienestar. Si esto es un hospital, pues que genera y contagia una cultura del cuidado, del bienestar, donde te apetece estar aún estando en una situación de dolor y de fragilidad, pero ya solamente ver las fotos no sanan. ¿Qué más sería tener escuelas independientemente del presupuesto, independientemente de dónde estén situadas y por supuesto universidades, donde se han construido dando prioridad a las paredes y al cemento, pero nos hemos olvidado de lo fundamental de arroparlas en un contexto de naturaleza. Por lo tanto, tener estas vistas desde el aula, hay numerosas investigaciones, mejora la capacidad cognitiva, genera muchísima mayor creatividad, hace que las personas se comporten mejor y tenemos mayor capacidad de trabajo. Nada que ver con este otro tipo de aulas, evidentemente, donde imagínate que tienes que estar dando clase aquí toda una mañana, con luz artificial en lugar de luz natural. Y este contrasentido de durante el día estar con luz artificial y a oscuras y durante el día, digo, y perdón, y durante la noche, tener un exceso de luz como si fuese de día modifica los numerosos relojes biológicos que tenemos en el cuerpo. Tenemos adolescentes que duermen poco, que es lo peor de lo peor para el aprendizaje, pero es que además están sobreexpuestos a muchísima luz y a muchísimas pantallas con todo lo que tiene que ver el exceso lumínico. Y esto está afectando a nuestro aprendizaje. Por eso es también muy importante y clave sensibilizar a las familias. Luego, dentro de una escuela tenemos numerosas contradicciones. Resulta que podemos llegar a tener naturaleza, pero tenemos en la ventana que está totalmente tapiada por papeles pegados en la ventana. Y uno dice, pero vamos a ver, de la poca naturaleza o vistas que tienes a un pequeño jardín y como en este caso lo tienes todo lleno de cartulinas y de papeles, ¿no? O escuelas en donde lo primero que hacemos los humanos es alisar el terreno, meter maquinaria para alisarlo y la pregunta es, ¿es necesario tener toda esta superficie enorme, hormigonada, llena de cemento y lisa? Bien, pues esta escuela evidentemente está más cerca de una escuela que de una, de una cárcel que de una escuela. ¿Sí? Dependiendo de dónde estemos, en el país, es también crucial tener en cuenta el tema de la temperatura. Miren este vídeo donde claramente cuando medimos la 54 grados midiendo al sol en pleno verano aquí en España, cuando medimos la temperatura en la sombra pero del cemento 36 grados de 54 a 36 pero cuando medimos la temperatura de la tierra baja, desciende a 24 25 grados y donde hay vegetación a 18 creo que ya solo este argumentario esta evidencia esta evidencia sería ¿no? importante el generar verdaderos bosques una escuela bosque. ya hay escuelas bosque una iniciativa que surgió en Alemania en Noruega en España ya está habiendo escuelas bosque que son escuelas cuyo todo aprendizaje transcurre en el propio bosque solamente cuando llueve muchísimo la actividad se realiza dentro del edificio y aquí tenemos la infografía donde sí claramente mejoramos la temperatura con el tipo de material de cemento en estado de sol cemento con sombra proporcionada por un árbol pero medimos la temperatura del hormigón o asfalto a la tierra o a la tierra con vegetación y esta naturaleza es también curricular esto significa que cuando en el aula o en la biblioteca o en el patio o en los laboratorios tenemos determinados experimentos cuando vivencias este tipo de experimentos no se te olvida jamás cómo se filtra el agua cuando hay solo tierra cómo se filtra el agua cuando hay humus hojas y cómo se filtra el agua cuando tenemos plantas bueno a qué esperamos a tener naturalizada la escuela lo que apuntaba ahí cuando tenemos una superficie lisa que es lo primero que hacemos los humanos cuando colonizamos un espacio es alisarlo una de las evidencias que nos ha aportado la neurociencia aunque lo sabíamos pero bueno pues es un subrayado que nos aporta la neurociencia de los beneficios de un suelo ondulado como forma de juego como modo de estar a la hora de de jugar de de trabajar de sentarse por lo tanto ya lo están incorporando numerosas escuelas en esta escuela pública en Copenhague que tienen una escuela infantil para las oficinas de trabajo de los empleados de diferentes empresas y tienen varios patios y tienen esta parte preciosa detrás de estas montañas tienen una zona de de texturas de diferentes tierras y tienen estas pequeñas montañas donde lo que hacen los niños evidentemente es subir bajar escalar dejarse rodar lo que hemos podido hacer algunos en nuestra infancia ¿no? vean este vídeo cómo se comportan los niños en esta escuela habiendo logrado estas montañas añadiendo tierra al asfalto con líneas onduladas y han aprovechado los contenedores de vidrio para hacer cuevas espacios la ventaja de todo este movimiento corporal es enorme porque de hecho gran parte de los estudiantes están inmovilizados durante gran parte de la mañana cuando generamos este tipo de movilidad y de juego de aventura ¿cómo nos van a venir al aula? mucho más equilibrados porque han sido capaces de canalizar su exceso de energía ¿sí? experimentos ¿no? cuando tenemos arquitecturas con vistas a a la naturaleza ¿no? genera mayor concentración la toma de decisiones ¿no? el comportamiento mucho más positivo y actitudes y modos de pensar de un modo más equilibrado y emprendedor funciona la naturaleza funciona como una batería y me gusta este tipo de ejemplo para entender que con la tecnología que necesitamos de la tecnología es indiscutible y tenemos que educar en la tecnología no nos queda otra pero tenemos que compensar porque la tecnología está yendo está creciendo de una forma exponencial a una velocidad brutal y tenemos y el problema no son las pantallas sino el exceso y este exceso nos agota corporalmente energéticamente igual que nos agota estar una hora atendiendo correos electrónicos creativamente a mí personalmente cuando me pongo a trabajar a diseñar una revista un libro etcétera tengo que distanciarlo de la atención de los correos electrónicos porque me chupa la energía bien pues es que la naturaleza no chupa la energía sino que carga la batería de nuestra energía corporal de nuestra energía mental y emocional de hecho cuando estamos en crisis ¿dónde vamos? ¿a la montaña? ¿o al parque? el pasear por la naturaleza no sana cuando nos planteemos modificar enriquecer la arquitectura de una escuela sería muy interesante o importante tener en cuenta estos elementos luz natural máxima prioridad tierras diferentes tipos de tierra el acceso al agua potable dentro del edificio y en el patio numerosas escuelas que me estoy encontrando donde las fuentes están selladas o estropeadas en el patio no pueden hidratarse adecuadamente los niños y el cerebro es una esponja de agua cuando no está bien hidratado pues no hay aprendizaje y una adecuada alimentación y esto también se está descuidando por rentabilizar en numerosas escuelas el beneficio económico ofertando menús de baja calidad y esto pues es una agresión brutal a la infancia calidad de aire esto afortunadamente lo hemos redescubierto con la pandemia y algo que muchas veces se nos olvida el movimiento el facilitar los desplazamientos el descanso y en la medida de lo posible yo invito y subrayo también el incorporar no solamente en infantil sino en primaria y en secundaria y eso que puede asustar porque hay muchas resistencias el trabajar descalzos ¿no? con toda una serie de rutinas con zapateros con un tema de higiene la escuela de hecho siempre estará más limpia cuando quienes habitan la escuela pues trabajamos descalzos bueno todo este ciclo evidentemente habría que reorganizarse hacer diseños inteligentes para que sea efectivo y esto no requiere apenas presupuesto otro detalle crucial es el 90% es muy fuerte esto el 90% de lo que fabricamos como humanos se acaba tirando se tira e incluso se diseñan electrodomésticos o tecnología objetos para que se rompan antes de tiempo no sean duraderos y hay muchísimos objetos que ya se diseñan para un solo uso usar y tirar hay una inmensidad de plástico en las escuelas debiéramos erradicar el 85% del plástico hay plástico que de momento pues no queda otra ¿no? y y acaba siendo necesario he dejado de compartir ahora porque voy a avanzar un poco ¿vale? por cuestión de tiempo vamos a volver a compartir bien en este caso me gustaría dar paso a algunas iniciativas ya muy concretas vean esta escuela ¿no? ¿qué proyecto han hecho? ¿tenían el suelo de hormigón de cemento de concreto y lo que han hecho porque evidentemente es mucho más caro quitar el cemento que en este caso añadir y por lo tanto han añadido tierra han añadido un jardín aromático con un pequeño balcón un túnel para generar juego y ese balcón podría ser perfectamente también un barco pirata bastaría añadir una bandera pirata o un timón para que los niños jueguen espontáneamente en toda esta zona y por supuesto que va a facilitar la movilidad corporal y las plantas aromáticas están mejorando el aire que respiran nuestros niños y el tipi que pueden ver al fondo cuanto antes plantemos árboles antes tendremos sombra porque numerosas escuelas en todo el patio no tienen sombra por lo tanto generar un proyecto para plantar árboles si no tenemos lugar pues buscar esquinas es increíble como hay cantidad de espacios desangelados desaprovechados y el criterio es plantar diferentes especies no la misma que sean autóctonos para que aguanten el clima del país o de la zona y por favor que no estén en fila india esto es crucial no sé por qué tenemos la manía los humanos de plantar todo en fila india y en torno a un árbol podemos generar siempre una propuesta pedagógica el árbol de la resolución de los conflictos de la amistad el árbol de la ciencia de la poesía el árbol de los abrazos el árbol de Frida Kahlo cada escuela tendría que personalizar esos árboles para que sean centros lugares que convoquen que durante el recreo sean espacios de juego libre pero al mismo tiempo nos puedan servir de espacios de aprendizaje en el horario lectivo ¿no? y por supuesto que podamos volver a subir a los árboles no entiendo la prohibición ¿no? por supuesto con todo tipo de seguridad y demás cuando no tengamos lugar para sembrar pues podemos colocar árboles en maceta se están colocando árboles en maceta en los centros comerciales ¿por qué no vamos a poder añadir un ficus dentro del aula? que te aguantan en el interior perfectamente ¿no? y un proyecto maravilloso que alimenta la paciencia es plantar árboles desde semilla yo personalmente lo tengo aquí hecho o realizado en el patio junto a mi estudio ¿sí? que cuando vengan por Madrid recuerden están invitados a conocer mi estudio pues tengo ya 41 árboles que he hecho el proyecto con mis hijas y alguna otra niña de los vecinos cuando tengamos árboles que se han secado no los cortemos hagamos esculturas hagamos arte un espacio de cuentacuentos un espacio teatral un espacio de escritura ¿no? hay cantidad de ideas maravillosas para llevar a cabo esta cultura ¿no? en el interior lugares donde no tengamos luz natural pues podemos hacer este tipo de mobiliario que incluso si se añaden ruedas con freno pues nos van a hacer nos van a facilitar numerosas acciones yo creo que estéticas y al mismo tiempo expositivas porque en este tipo de árbol lo podemos utilizar como espacio expositivo ¿no? o como mobiliario tanto en el patio ¿sí? para hacer asambleas con tocones de madera esto que es muy frecuente también en latinoamérica ¿no? el cubrir de lanas con propuestas en determinados días o en ciertas festividades de la escuela ¿no? o el árbol de los abrazos voy a hacer un pequeño salto porque para miren perdón vamos a volver a compartir imagínense que tienen este pequeño jardín en el aula la pregunta es tan difícil es son tres tablas si esto lo tenemos junto a la pizarra es que solo ver la imagen nos sana por lo tanto introducir plantas en las aulas o en un ladrillo ¿no? este es un mini jardín que he realizado en un ladrillo que podemos tener encima de la mesa cuando se acerca un niño a consultar o hacer una pregunta etcétera ¿no? y la NASA hizo una investigación de que plantas eran tenían mayor capacidad para limpiar el aire ¿qué hicieron? las introdujeron en una vitrina inyectaron productos químicos en el aire tenemos cantidad de productos químicos y estas plantas limpian el aire al igual que los mejillones en el mar y curiosamente son las plantas más fáciles de cuidar la hiedra común porque son las que mejoran evolucionado a lo largo de miles de años el espatifilo ¿sí? a mí me gusta siempre luego introducir detalles como la paleta ¿sí? entonces los detalles ¿no? la identidad cultural también a través de las macetas de cerámica en lugar de plástico ¿no? como en esta escuela de México el potus que si no se te dan bien cuidar las plantas por favor empieza por el potus y la sansevieria que aguanta espacios con muy poca luz ¿no? entonces hay plantas que nos lo ponen muy muy fácil no tenemos disculpas para lograr un proyecto profundo estético maravilloso y de aprendizaje de naturalización de la escuela bien vamos por tiempo nos quedan muchas cosas en el tintero pero vamos a a emplear estos diez minutos si les parece para abrir un poco micrófonos o en el en el chat preguntas reflexiones tanto de esta sesión como de las anteriores en base a los espacios dificultades resistencias proyectos o experiencias que se hayan llevado a cabo allí donde estén ven a ver ánimo venga a ver no sé si necesitan café o mate yo te puedo hacer un alcance Ciro me escuchan sí 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 perfectamente hola 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 oye sí mira yo estaba pensando mientras tú mostraba los espacios y aquí estaba tomando nota de los nombres y todo pero también me surge no una preocupación pero sí tú recomendarías por ejemplo que estas plantas fuesen ojalá de poco cuidado ¿verdad? porque en el fondo tú puedes tener algo muy bonito la partida pero no sé cómo es tu experiencia pero si no hay alguien que esté que tenga en inglés se llama green thumb así como el dedo el verde hace que le guste la planta que le guste regarla y eso como contagiarlo a sus alumnos o que sea una dinámica que se vaya contagiando después las plantas empiezan a no regarse no cuidarse y finalmente hasta ahí llegó todo el proyecto no sé cuál es tu experiencia de esto gracias por la pregunta porque es fundamental la naturaleza requiere mantenimiento como el resto del edificio pero son seres vivos no son objetos y estamos en una sociedad de consumo de usar y tirar llega las navidades aquí en España en Europa y todo el mundo compra flores de pascua esas hojas rojas y se acaban tirando es como para la navidad y son seres vivos y como hemos insistido la naturaleza es aprendizaje por lo tanto hay que emprender proyectos y metodologías para que las cuide el propio alumnado y aprenda cómo se llama este árbol cómo se llama esta planta hagamos etiquetados proyectos para etiquetar toda la naturaleza que hay en la escuela y que podamos saber cuándo se ha regado cada cuántos días se riega quién es el responsable en este espacio para regar estas plantas pero que no sea el personal de mantenimiento de la escuela que sea el propio alumnado esto lleva más tiempo sí al principio nos va a dar trabajo sí pero es que estamos hablando de educación cuáles son las ventajas sensibilidad porque las plantas tienen numerosos lenguajes no el verbal pero sí se comunican y es curioso a mí me ha sucedido a medida que voy aprendiendo las plantas te van diciendo cuando necesitan agua cuando esta luz o esta exposición al sol les perjudica etcétera aprender a hacer proyectos a partir de esquejes sin necesidad de plantar árboles esto es biología pura entonces como es curricular no estamos perdiendo el tiempo al revés e incluso mi experiencia es que con niños muy pequeñitos de aulas dejan de arrancar ya las flores en las aulas están integradas les cantan canciones cuando uno es sensible a una planta o a un animal no hemos tocado el tema de introducir animales en las escuelas generamos la sensibilidad y la empatía hacia los otros porque generamos una cultura del cuidado y del respeto y de tener también la capacidad de aprender de ti o sea yo necesito aprender de ustedes y necesito también escuchar y eso la naturaleza es una herramienta maravillosa no la única pero es muy poderosa es muy poderosa por eso que lo animo es un proceso lento porque si no lo tenemos introducido en la escuela pues al principio nos llevará tiempo pero como nos ha pasado con la tecnología aprender a trabajar con la tecnología nos lleva tiempo aclaró todo lleva tiempo pero es que hablamos de educar y esto no lo puede ofrecer Google esta experiencia de sensibilidad tiene que ser analógica vivencial de tacto de olores de colores ¿no? había otra mano por ahí levantada sí yo había levantado la mano pero la bajé porque hablaste un poco a lo que me quería referir que me hiciste pensar y recordar a Pierre Parlevas que habla de la sociomotricidad cuando mostraste este video en donde los niños jugaban entre sí creo que eso es algo que se ha perdido un poco y ahí hay un lenguaje súper enriquecedor de poder trabajar con el otro compartir con el otro ese espacio y el aprendizaje que ahí se genera además la naturaleza nos proporciona una diversidad de texturas de olores de tonos etcétera etcétera y esto lo estamos perdiendo pero muy mucho porque la tecnología que tiene sus ventajas insisto no soy enemigo de la tecnología pero soy también bastante crítico nos está anestesiando nos anestesia sensorialmente y corporalmente porque nos hacen más más sedentarios a no ser que lo cuidemos porque hay tecnología que nos facilita nos incentiva el salir a correr etcétera etcétera pero cuando introducimos la naturaleza de un modo inteligente generando diversidad de texturas de suelo de volúmenes estamos enriqueciendo esa psicomotricidad y es muy importante también aliarlo con el deporte porque muchas veces parece que cuando naturalizamos una escuela queremos eliminar las pistas deportivas no, no tenemos que lograr un equilibrio y un equilibrio es no solo existe el fútbol y el baloncesto existen más de 250 deportes deportes y hay deportes que están integrados poderosamente con la naturaleza y el deporte realizarlo en un entorno naturalizado no es lo mismo correr en una carretera en asfalto que correr en montaña por lo tanto hemos de lograr ese equilibrio para generar bienestar porque la psicomotricidad es clave el cuerpo es aprendizaje no educamos cerebros por más que la neurociencia es una ciencia y herramienta maravillosa pero no educamos cerebros educamos personas y el cuerpo aprende con los pies con la espalda con las manos con la piel con la acústica la música la danza no hay escuela sin danza y esto tiene que estar hermanado con la naturalización de la escuela ¿no? y me gusta mucho también que que en este espacio respecto a lo que tú vas comentando se genera también la posibilidad de que puedan ir desarrollando una responsabilidad consciente me responsabilizo conscientemente el momento de poder regar las plantas de cuidar ese espacio y participar de él entonces todo lo que hemos ido hablando en estos talleres creo que es una mirada súper holística e importante respecto de ir haciendo esos cambios e integrarlos en nuestra práctica pedagógica y esta autorregulación responsabilidad por parte del alumno que se responsabiliza y aprende por qué tiene hojas amarillas por qué esta planta se ha ahogado o se ha secado pues es asumir también esa responsabilidad y con chicos en situación de riesgo los animales y las plantas tienen un poder terapéutico brutal igual que el arte por lo tanto cuando tenemos situaciones niños con exceso de energía niños en situaciones de conflictividad de agresión de violencia por la naturaleza es nuestra gran aliada ¿no? o sea que sí yo creo que es importante que es una no es para trabajar más en la escuela es al revés es para tener escuelas más amables más más a nuestro servicio ¿no? que lo tengamos más fácil más fácil gracias Ciro en las primeras sesiones sobre la primera sobre todo hablaste de un concepto que me parece interesante que tiene que ver con criterios pedagógicos ¿no? y que en función de esas miradas pedagógicas ir reconfigurando o pensando y reflexionando sobre los entornos educativos y yo decía bueno esos criterios pedagógicos son bien tienen muchos matices ¿no? si a modo de síntesis ¿cuáles tú son los primordiales o cuáles son los que te mueven más? uf es que la lista es muy larga de criterios pedagógicos ¿no? es una lista muy larga voy a poner un ejemplo luz natural si sabemos que la luz natural nos facilita el aprendizaje el bienestar psíquico y emocional pues el punto de partida en todo el claustro en toda la escuela tiene que ser dar prioridad a la luz natural por lo tanto si modificamos una pared ¿cómo van a ser las ventanas? pero cuando tengamos una pared de cristal vamos a pegar cartulinas en la pared que nos permite acceder tener luz natural el punto de partida del criterio pedagógico que es si es luz natural todos todo el personal desde la administración hasta la maestra hasta el personal de limpieza tiene que entender que la prioridad es la luz natural por lo tanto no vamos a pegar ni cartulinas ni vinilos en la pared de cristal o en la ventana lo pegaremos en otro lugar el punto de partida del criterio pedagógico si el criterio pedagógico es que la infancia y la adolescencia tiene que descansar tiene que dormir un adolescente tiene que dormir casi tanto como un bebé es decir tiene que dormir más de ocho horas incluso tendría que estar durmiendo diez horas eso nos lo está insistiendo una y otra vez la ciencia luego tenemos que hacer campañas para que en las familias entiendan que un adolescente no se puede acostar a las cinco de la madrugada y levantarse a las ocho de la mañana el criterio pedagógico es que el cerebro precisamente por cómo está en el punto de desarrollo por lo tanto digo que la lista es muy larga hoy sabemos que tener pausas de descanso de cinco minutos o de diez minutos mejora la comprensión cognitiva luego como maestro de matemáticas a lo mejor dentro de mi clase hago una pausa de tres minutos porque van a tener mayor capacidad de concentración son detalles que luego tendríamos que traducir en la cultura del centro y en el espacio para que el espacio y la arquitectura de la escuela esté a nuestro servicio por ejemplo la altura de los techos techos muy bajos bloquean la creatividad y lo estamos perdiendo antaño se construía con techos más altos bueno esto que lo sabemos en la neuroarquitectura pues lo tendríamos que recuperar porque una escuela lo que necesita es capacidad de concentración y capacidad creativa no solamente pensamiento lógico por numerarte ay perdón tres criterios pero es que son muy muchos la verdad y es al mismo tiempo apasionante por eso que 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 nos podamos ayudar a refrescar estos criterios no el criste por ejemplo el de la escritura la necesidad de escribir con la muñeca por eso las paredes las pizarras no deben desaparecer debemos tener pizarras de rotulador y de tiza además de una tablet además de un monitor de televisión o un proyector pero la escritura de la muñeca no tiene nada que ver con la del teclado nada que ver y estamos perdiendo este movimiento de la muñeca dibujar las ideas y escribir es clave es clave agradecerte Ciro por estas sesiones tan aperturantes y reflexivas acá por ahora vamos a comenzar una actividad y de seguro nos dejaste también súper inspirados así que pues nada muchísimas gracias como siempre a todos vosotros ánimo para que Chile y las escuelas acaben siendo espacios de referentes y que se contagien también en todo el país y en el resto que podamos necesitemos ir a Chile para conocer las escuelas innovadoras o sea que muchas gracias y mucho ánimo ¡Gracias!